Hola, soy Luz Mireya Martínez, de Villa del Mar, Chile, pero en estos momentos yo me encuentro en Guatemala, concretamente en la ciudad de Quetzaltenango, más conocida como Chela. Y quise filmar aquí el té y dirán que está loca porque estoy en la cama, pero realmente hoy día tengo cada vez anfitriones de lujo. Hoy día me han traído desayuno a la cama, estoy aquí con el internet, subiendo videos, revisando correos, contestando, y la verdad es que hoy día he flujado toda la mañana, lo pasado divino, tengo dos anfitriones, por fin, me siento muy feliz porque por fin conocí a Lucy, que hace siete años chateaba con ella y hablábamos y me invitaba y me invitaba y por fin estoy en su casa, realmente contenta. Y la hija que está al otro lado de la cámara, linda, divina, así que realmente feliz. Gracias a Dios por haber llegado a esta casa. Pero en estos momentos me encuentro en Guatemala, con mi anfitriona. Lucy, cuéntame tú misma en dónde estamos. Estamos en el Palmar, Quetzaltenango. Es un municipio de Quetzaltenango, de la zona costera. Es un área bastante grande, de 35 mil habitantes. Y es un pueblo muy bonito, caluroso. Y ahorita estamos aquí en el CAP del Palmar. CAP quiere decir Centro de Atención Permanente, porque aquí se atienden partos. Ya. Y tú me invitaste para cumplir una misión aquí. Sí. Fíjate que te pedí el favor, te pedí el favor de venir a servir de jurado calificador porque tenemos una actividad muy especial por Navidad. Entonces todos los compañeros prepararon algo especial en sus puertas para celebrar la Navidad y Luz Mireia es la que va a ser encargada de calificar, ¿verdad? Sí. Ahí anduvimos recorriendo las puertas. Así, claro. Entonces me tocó esa misión de evaluar cada una de las puertas que ellas decoraron. ¿Verdad? Y aquí me llamó la atención que igual reciclaron porque esos palitos son para tomar las muestras de los Papa Nicolau. Entonces también ellos ahí fueron usando sus recursos. Ahí hay una persona que está recién decorando. Ahí tienen una y así. Y acá hay otra puerta que está medio escondida, ¿ya? Y un poco oscura. Pero es la que en realidad me gustó más. Y aquí viene el secreto. Es a la que le voy a dar el visto, el premio. Porque tiene harto trabajo, harta dedicación. Pedacito por pedacito. Porque esto ellas lo fabricaron. No fue que lo hayan comprado y lo pegaron. Ellas se dedicaron a hacer cada una de las cosas. Aquí estamos compartiendo con el personal. Aquí me tuve que ya entregar los premios. Pero una de las cosas que quiero mostrar es esa olla. En donde tienen un ponche caliente. Oye, ¿usted puede contarme cómo es eso del ponche caliente que hay ahí? ¿Cómo lo hacen? Es un ponche caliente, pero sin alcohol. Y aquí estamos en una zona de altura en donde hace frío. Así que tomarse un ponche caliente viene bien. Sonríe a Bayudum. Esta sala en donde me encuentro en este minuto es la sala de parto de este hospital. Así, súper, no sé. Aquí es donde la gente de este pueblo, las mujeres de este pueblo en esta camilla dan a luz. Y acá tienen dos camillas en donde después ellas están en el preparto o el posparto.